Amigos, estoy aquí, como les digo, en el paraíso con la bella Dianita. Gracias, Anastasia. Muchas gracias. Que ya tiene followers en YouTube, porque la vez pasada nos ayudaste muchísimo. Sí, qué bueno. Me agradó mucho. Y nos va a volver a ayudar para hacer una reparación completa de cabello, de piel, y pues de todo lo que necesitamos, que en las vacaciones todos comemos más, nos descuidamos más. Y pues, qué mejor que en Sally. Sí, véngase para acá. Vamos a ver. Ahorita mismo vamos a perseguir con la camarita Diana para ver quién es. ¿Y sabes qué quería preguntarte, Diana? Aprovechando que nos encontramos aquí en Sally de Shopping. ¿Qué me recomiendas usar cuando regresamos de las vacaciones y el cabello está muy dañado? Ok, bueno, tenemos diversos tratamientos. Pero, por ejemplo, para aquellas personas que se soltaron y no se pusieron nada para protegerse durante el sol y en las vacaciones, pues tenemos muchos reconstructores. Uno de ellos es de la marca de Ion, que es un reconstructor hidratante que ayuda a reparar el cabello y sobre todo van a sentir una seducidad en el cabello, una apariencia más saludable y sobre todo un brillo, porque con eso se nos va acabando el brillo que el cabello necesita y se nos ve todo reseco, opaco. Entonces eso nos va a ayudar. Esta es la mascarilla humectante para cabellos dañados, secos, maltratados. En la primera aplicación van a sentir la seducidad en su cabello y una apariencia más saludable. Por ejemplo, para personas que tienen cabello muy teñidos, muy procesados, tenemos las ampolletas en aceite. Esas ampolletas son una maravilla porque en la primera aplicación reconstruyen el cabello todo maltratado y procesado. ¿Y estas cómo se usan, Diana? Esa igual la usaríamos en cabello limpio, húmedo, nada más que la tendríamos que poner a baño María. Y una vez que nosotros consideremos como uno o dos minutitos que ya está caliente el aceitito, nos las aplicamos de mitad a puntas, no en el cuero cabelludo. Nos las dejamos durante cinco minutitos y de ahí nos las enjuagamos. Y tenemos esta que es de macadamia. La macadamia es aceite de uva, extracto de aceite de uva, de la semilla de uva. Esta la va a ayudar a hidratar y mejorar la apariencia del cabello. Es una mascarilla muy hidratante, reconstructora. Y en la primera aplicación vamos a sentir más seducidad, más manejable nuestro cabello y con un brillo natural. O sea, no vamos a sentir el cabello grasoso ni nada, sino muy natural. Y me habías comentado que hay una línea, que toda esta línea está en descuento y que es totalmente reparadora. Así es Anastasia, esta línea es especialmente para mantener nuestro cutis más saludable, más hidratado. Nuestras tres líneas son para tres cutis diferentes. Tanto cutis maduro, cutis joven y cutis medio, se podría decir. Para aquellas personas que no consisten en cutis muy maduro o tratan de cuidarse lo que es su piel. Tenemos lo que son mascarillas limpiadoras. Tenemos la mascarilla de arcilla, que es para limpieza profunda. Esta nos la aplicaríamos, no sé, igual tanto con un cepillito para remover todas las células muertas. O bien también usar nuestra espuma limpiadora facial, que esta nos ayuda a quitar toda impureza. Después de habernos limpiado el maquillaje, podemos seguir utilizando nuestra limpiadora. Y pues igual usar una crema de noche para hidratar nuestro cutis y estar siempre muy hidratado. O bien también podemos usar la de día, que esta nos va a ayudar a que también esté, por ejemplo, este es de día y esta sí contiene filtro. Ok, esta marca que me comentas de la promoción se llama Beyond Pilis, ¿verdad? Así es. ¿Y qué otra cosita tienes que me puedas recomendar para reparar? Vamos a hablar de pura reparación. O sea, que este es un kit para cutis maduro. Sí. ¿De qué marca es? Es de la marca, bueno, esta base de retinol. Se considera marca retinol. Aparte el retinol es un excelente regenerador celular. Así es. ¿Y qué vienen? ¿Cuántas cositas vienen ahí? Veo que vienen bastantes. Pues sí, viene lo que es la crema, la crema de limpieza, el suero facial y la crema de noche. Bien, linda, linda. Gracias. A ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias a Nasecia, que estén muy bien. Los esperamos en Sally. No, 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 no.